Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto poder saludarles en esta transmisión súper especial aquí desde Cabina. Les saluda con mucho gusto Pedro Orcasitas, locutor para spots comerciales para aquellas personas, para aquellos emprendedores que desean sentirse poderosos y exitosos y aumentar sus ventas. Bienvenido, bienvenida, gracias por estar aquí en esta transmisión. Muchísimas gracias de verdad a toda la gente que está por aquí porque hoy tenemos una transmisión especial. Saludamos a toda la gente que se va conectando. Hoy es una transmisión especial porque tenemos de invitada, ni más ni menos, que a la licenciada Landy acerca y tal. Así que, pues, estamos esperando agregarla. Hola, hola, Landy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación para hacer este en vivo simultáneo. Pues fíjate que yo soy muy creyente de la ley de la atracción y en este andar con esta nueva sintonía que estoy yo teniendo. Me he encontrado con gente, te digo, en la misma sintonía y en eso me encontré. Nos fuimos a ver el Focus 9 y ahí nos encontramos al buen amigo Ricardo Alduzzi, de ahí en Villahermosa, Tabasco. Y también tuvimos ahí la oportunidad de conocerte, de entablar con él una relación de amistad. Ricardo, que es un tipazo. Y de ahí logramos conocerte a dos grandes personas, a Ricardo y a ti, que son personas que están en la sintonía de tener una mente empresarial y de innovar y de darle valor a los emprendedores. Así que, Landy, bienvenida. Gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias. Sí, fíjate que con Ricardo Alduzzi, que es como mi socio en el trabajo, traemos varios proyectos bien padres para las ciudades que se dejen ahora sí, que nos permitan ayudar, que nos permitan aportar todo este conocimiento y todas estas conexiones que tenemos. Gracias también por permitirme estar y conocerte y permitir que nos llevemos así de padre nosotros. La verdad, sí es cierto, tienes mucha razón. Atraemos a las personas que tienen nuestras mismas energías. Estoy muy agradecida por eso. He encontrado muy buenas personas. Estoy haciendo muy buenos equipos de trabajo. Y todo esto, pues, para apoyar a los emprendedores. Qué bueno, qué bueno. Nos da gusto porque estás con el Focus Night, con el Starwood Weekend, con ahora que viene el Fame Power. No, hombre, muchas cosas. El video por WhatsApp, que también estuvo genial por allá. Muchos eventos. Sí, he estado cansada. La verdad, descansé como lunes, martes y un poquito hoy porque sí me desgastó un poquito mentalmente el Starwood Weekend. Queríamos que la verdad todos los participantes se llevaran una padrísima experiencia, que en verdad entendieran que este evento, que es sin fines de lucro y todos los que traemos, pues, es para aportar a, pues, al ecosistema de emprendedores de toda la región. Pues, qué bueno, qué bueno. Nosotros, este, también ahí andamos con, con algunos temas especiales. Y, pues, te quiero preguntar cómo es que entraste a este mundo del marketing digital, porque, pues, tú eres muy joven y muy emprendedora. ¿Cómo fue que empezaste a entrar a esto de las redes sociales y del internet y del marketing y todo esto? Pues, ni tan joven. Tengo 10 años como instructora. Empecé siendo maestra basificada. Renuncié a esa base porque, la verdad, yo quería ser conferencista independiente, instructor independiente, aunque suene un poco loco. Y, pues, bueno, me está yendo muy bien, la verdad. Así es. Soy más feliz. Era feliz, pero ahora soy más feliz porque, en verdad, estoy desarrollando todo el potencial que quería. Y, pues, yo desde muy joven me gustaba todo esto. Yo estudié licenciatura en informática y me gustaba siempre lo de las redes sociales. Decidí estudiar esta maestría. Y, desde hace tiempo, empecé a certificarme y orientar, tal vez, no sin querer, pero sí, este, todos estos cursos. Empecé a tomar cursos con Vialab, con Jaime Bravo, en Google, en Facebook, directamente como de los mejores. Empecé a escuchar a mis clientes, ver sus necesidades. Empecé a observar que mis clientes eran emprendedores. Y, pues, al final vi que lo que necesitaban eran cursos que fueran necesarios, cursos que, en verdad, les ayudaran como emprendedores, cursos que, en verdad, estuvieran ajustados a las necesidades de ellos. Más que nada, esa es una como de mis términos, en mis, ¿cómo podría decirlo? Como de mi filosofía, como ajustarme a las necesidades, escuchar a mis clientes. Y terminé en esto, ayudando y decidiendo ayudar a los emprendedores. Siempre lo digo en mis videos, yo desarrollo tres habilidades en los emprendedores, que es que aprendan a posicionarse en redes sociales, que aprendan a diseñar sus propios diseños para redes sociales, y que aprendan a comunicarse con sus clientes en redes sociales. Entonces, no es como el típico curso que siempre dan de redes sociales, sino, en verdad, desarrollé una metodología, en base a mis 10 años de experiencia, de temas que, en verdad, fueran lo suficientemente fáciles de entender, para alguien que, incluso, no entiende nada sobre Facebook, o que ni siquiera tiene Facebook. Ok, excelente, excelente. Fíjate que, a veces, me preguntan, Pedro, este, ¿tú qué haces promoviendo este tipo de cursos, o este tipo de personas? Porque tú eres, tú también manejas las redes sociales. Pues, yo no soy realmente un community manager. Me he metido en la mercadotecnia, y es así como la mercadotecnia, y he podido descifrar mensajes, y es así como yo me apoyo en las redes sociales para hacer, pero yo no soy experto en redes sociales. Tú sí has tenido la oportunidad de especializarte en redes sociales, y por eso es que te hago esta invitación para que las personas que me siguen a mí, te sigan a ti también, como Landy Yaret en Facebook, porque tienes muchísimas, muchísimos tips que yo he utilizado, que veo ahí en tus videos. Pero me gustaría preguntarte, para ti, ¿qué es la mercadotecnia digital? ¿Qué es la publicidad digital? ¿Qué es, qué es para ti manejar las marcas en internet? Bueno, el marketing digital no es más que utilizar las estrategias del marketing tradicional en medios digitales, pero además de eso, yo me he especializado como en el emprendedor, en personas que no tienen el perfil, que no cuentan con los estudios, que no cuentan con ese conocimiento, y a partir de ahí yo he desarrollado un método para que estas personas puedan obtener de manera básica, intermedia y avanzada todos estos conocimientos. Para mí ese es el marketing, es la manera en cómo te comunicas en los medios digitales con tus clientes, cómo haces que tu marca comunique algo, cómo haces que tu nombre o tus productos y tus servicios enamoren a las personas, y sobre todo que fidelicen a tus clientes. Aquí siempre yo les digo a todos los que han tomado los cursos, el objetivo no es que te compren una vez, el objetivo a partir de que tomas mis cursos es de que fidelices a tu cliente. Así es, porque es mucho más fácil que nos vuelvan a comprar porque ya confiaron en nosotros y nuestra labor es volver, que vuelvan a compararnos una y otra vez. Se dice que el cliente verdadero o auténtico es el que ya nos compra por lo menos tres veces seguidas. Sí, exacto, es lo que buscamos, esa es una de las partes y la otra es desarrollarles la habilidad para que ellos mismos puedan crear sus propias tarjetas, volantes, flyers, lonas, y pues con eso ya no dependan. Yo lo que digo es que yo no doy servicios de community manager, pero tampoco se los estoy robando a nadie. Lo que yo hago es que apoyo a los emprendedores para que en sus primeros años ellos puedan manejar de manera autónoma todo esto y después de que tengan la solvencia económica se puedan dar el lujo ahora sí de contratar a una agencia de marketing. Perfecto. Permíteme saludar a la gente que se anda conectando por aquí, que anda por aquí. Estamos saludando a ver a pues mucha gente y les pedimos que nos pongan sus corazoncitos, que compartan esta transmisión, que activen las notificaciones. Saludamos a Alejandra Tobar. Saludos a Juvenal Salgado. Gracias por estar por acá. A Orlando Pérez. Gracias, licenciado Orlando Pérez. Gracias por estar por aquí también. Saludos a Bombo Show. El payasito Bombo Show. Saludos al maestro Gustavo Naranjo, que también va a tener un evento muy especial. Saludos para él. Saludos a licenciado Joaquín Villalobos. Saludos para Nacho Ruiz. Bueno, muchísima gente que se está conectando. Gracias por hacerlo. Gracias por sus corazoncitos y compartir esta transmisión y porque posteriormente pueden ver, esta es la magia del internet y del Facebook, pueden ver esta transmisión posteriormente. Te quería yo preguntar también por qué es importante que un emprendedor, una persona que tiene una idea de negocio, una persona que tiene una zapatería, una paletería, una persona que tiene una tienda de abarrotes, una persona que vende multinivel, ¿por qué es necesario que esté en internet? ¿Por qué es necesario las redes sociales? Ahorita las redes sociales, si te das cuenta en el margen de descargas de la Play Store y de la App Store, de iPhone, es como el top de descargas. Facebook, Instagram y WhatsApp son las aplicaciones que más se descargan a nivel mundial. Y algo que es cierto y no podemos omitirlo, no podemos pasar desapercibido eso, es que si no existes en las redes sociales, no existes como marca y bueno, más que resistirte a ese monstruo que está ahí, es mejor invitarlos a que se puedan capacitar, invitarlos a que puedan instruirse y conocer cómo aprovechar más esta herramienta. Yo, algo que también enseño en mis cursos es que no se cierran únicamente estas herramientas en redes sociales online, sino que también hagan estrategias offline, fueran de las redes sociales y las conjuguen ambas para que puedan tener más éxito y puedan lograr sus objetivos de venta, sus objetivos como empresa, como microempresarios. Así es, potencializar sus mensajes, su publicidad, su mercadotecnia con las redes sociales. Pues excelente, hay mucha gente conectada por aquí. Saludos a Sam, saludos a José Ángel Hernández, saludos a Vicky, que también tiene un multinivel, saludos. Saludos para Francisco González Canepa, que también maneja multinivel. Pues aquí está el buen Richard Alduzin, saludos para él. Saludos para Roberto Manzanares. Gracias, gracias, gracias. Saludos para Isabel Morales Rasgado. Para mucha gente que está por aquí conectada, gracias por hacerlo. Y pues, ¿dónde podemos saber un poquito más ya con Landy Yared y tener esa oportunidad de escuchar, de practicar y de lanzarnos, de preparar esa pista de aterrizaje para poder volar en el mundo del marketing digital? Pues, ocupo mi perfil personal, no al 100% para venta, sino más que para que me conozcan en la parte humana, como ahorita que estamos así como que platicando. Pero me pueden encontrar en dos páginas principales. La primera es Landy Yared, igual y al ratito la etiquetamos aquí arriba. Y la otra es Coaching Educativo Online, que es mi plataforma para cursos online específicamente. Y, bueno, ahí casi diario, no voy a decir que diario, pero casi diario, este, comparto algún curso, algún tip, algún video, este, los próximos cursos o talleres que voy a impartir. De hecho, ya estoy como que en la recta final del año y de ahí vuelvo a retomar hasta febrero el próximo. Me agarro vacaciones largas ahorita al final. Ya estoy con mis últimas fechas. ¿Y cuándo te podemos ver por acá, por Tabasco, a Landy Yared y todo ese conocimiento que tú tienes? Ahorita estoy haciendo mancuerna también gracias a una de las personas que conocí. Precisamente en el foro de emprendedores que hiciste en la Canaco, conocí a una empresa que se llama CICSE. En esa conferencia salió algo muy bueno, gracias. CICSE es una empresa con la que voy a estar trabajando ahorita en Villahermosa. Igual del ratito los etiquetamos aquí arriba, CICSE Capacitación. Y pues con ellos van a abrir ese rubro. Ahorita están muy enfocados en desarrollo humano. Y van a empezar con el rubro de redes sociales para emprendedores y diseño gráfico para emprendedores. El próximo curso que tengo con ellos en Villahermosa, Tabasco, es el próximo domingo 25 de noviembre. Lo cambiamos de fecha por cuestiones del clima, porque está un poco feo, y por cuestiones del buen fin. Entonces, lo vamos a cambiar, lo vamos a recorrer un domingo más, por si no te has inscrito, para el domingo 25 de noviembre. Es un curso nivel medio avanzado. Es marketing digital y negocios por internet. En ese curso vas a aprender acerca de cómo posicionarte en la primera página de Google como buscador. Vas a aprender acerca de un modelo cíclico para fidelizar a tus clientes. Vamos a trabajar y imponer objetivos de ventas u objetivos para llegar a tus metas. Vas a aprender cómo facilitarle la comunicación por inbox a tus clientes con muchas técnicas que te voy a enseñar. Y pues vamos a terminar con posicionamiento orgánico, pero también aprenderás a cómo posicionar tus páginas pagando. Que es como que lo más popular. Pero atrás de todo eso, yo siempre les digo a los que toman mis cursos, lo último que se enseña o la cereza del pastel es como posicionamiento con publicidad pagada. Atrás de todo eso hay un mundo de temas que también deben de conocer, porque no solamente es la publicidad pagada la que te ayuda a enganchar con tus clientes. Ok, ayúdame a concebir el concepto de posicionamiento orgánico, porque hay alguna gente que todavía no conoce lo que es el posicionamiento orgánico. ¿Qué sería el posicionamiento orgánico? Facebook es una plataforma, es una aplicación, y como tal fue creada bajo reglas de programación en informática, por así decirlo. Entonces, cumple con un algoritmo. Ese algoritmo o esas reglas para que funcione Facebook cada tanto cambian. Entonces, mi especialidad es investigar cuáles son los tips o trucos que nos ayudan a nosotros los emprendedores a posicionarnos sin invertir tan seguido dinero. No es que no pongamos dinero en publicidad, pero sin invertir tan seguido en publicidad pagada también para poder atraer clientes. Ok, excelente. Entonces, todo eso vamos a aprender este próximo domingo 25, 25 de noviembre. ¿Cuánto dura el curso? ¿Cuánto tiempo es el curso del taller? Aproximadamente son 10 horas. Vamos a tener como dos breaks cortos, un break largo que es el de la comida, porque es como casi todo el día. Pero prácticamente con ese curso que es nivel intermedio avanzado, abarcarían dos cursos en realidad. O sea, sí son dos cursos en uno, para que así no vuelvan a tomar otra vez el curso y el precio está muy bien. De hecho, por el buen fin va a haber un descuento del 50% para las personas que pregunten esta semana. Va a estar muy bien. El precio regular del curso es de 3,000 pesos porque son dos cursos que se les está dando. Pero por el buen fin, para los que se inscriban está el 50% de descuento. O sea, prácticamente estamos teniendo dos cursos y además dos cursos en uno y además 50% de descuento. Así es. Que serían 1,500 pesos mexicanos. Sí, así es. La verdad, sí estamos aprovechando también para que la gente conozca el curso. Yo me preparé con los mejores. La verdad, pueden tomar el curso que yo estoy dando con otras personas, pero la diferencia, ahora sí mi diferenciador, es que te voy a dar seguimiento por WhatsApp. Te voy a dar seguimiento con videotutoriales en YouTube porque es mucha información y obvio que se te va a olvidar. Entonces, yo tengo todo eso grabado en YouTube para que lo puedas volver a repetir las veces que quieras. Te voy a dar seguimiento por grupos de Facebook donde igual pongo videos y pongo actividades para que vuelvas a repasar los temas. Y todo esto indefinidamente. Entonces, es algo que yo en realidad me preocupo porque el emprendedor haya absorbido bien la información y le esté aplicando adecuadamente. Pues ahí está la oportunidad, ya que también tú te mantienes al día, estudiando constantemente, estando vigente, aprendiendo, como tú dices, de los mejores. Y pues también ese seguimiento es mucho, muy importante porque luego a veces, como tú dices, tomamos cursos y nos abandonan. Y a veces, en ese ejercicio de empezar a poner, a hacer las cosas que aprendimos, pues se nos va la onda, se nos borra el cassette, como decíamos en mis tiempos. Y eso es mucho, muy importante que nos den seguimiento en tu curso. Pues ahí está la invitación, 50% de descuento. ¿Dónde podemos apartar el lugar? Yo ya quiero ir. SIGSE Capacitación, con ellos se pueden comunicar. Arribita, ahorita terminando el video, les vamos a poner todos los datos, toda la información y los teléfonos a donde pueden comunicarse. Pues excelente. Ahí está la invitación. Y pues hay que aprovechar esta oportunidad. Nosotros, los emprendedores, las personas de negocio, ahí está la oportunidad para conocer un poquito más. Yo siempre digo que aprender más es ganar más. Así que hay que quedarnos un poquito nosotros y saber que nosotros nos merecemos estar en un curso con Lani Yaret aprendiendo de marketing digital. Bueno, no me quería yo ir sin antes preguntarte, sacarte jugo en esta transmisión. Aprovechando. Aprovechando, ¿cuál sería el tip que tú recomendarías, el tip más importante en marketing que tú manejas? Yo utilizo mucho las dinámicas para posicionar mi página. Ahorita ya se quitaron lo de las cinco estrellas, pero está lo de recomendar la página y compartirla en tu perfil. Entonces, es algo que siempre hago. Incluso he regalado cursos para que les den likes. He regalado modelos de ventas como diagramas completos para que los que le den like a mi página y recomienden, como obtengan ese regalo, como lo más importante es el contenido de valor y las dinámicas que les des al cliente. Si el cliente no obtiene nada de valor de tu página, el cliente no va a ir a verte, no va a ir a escucharte, no va a ir a stalkear tu página y obviamente no va a conocer tu producto. Ok, excelente. Pues, hacer contenido y apartar la fecha, este 25 de noviembre, para ir con Landy Yaret. Landy, muchísimas gracias. Un saludo hasta la hermana República de Coatzacoalcos. ¿Qué tal está el ambiente por allá? ¿Qué tal está el clima por allá? Está muy feo, la verdad. Hace mucho frío. Bueno, 19 grados ya para mí es mucho frío. Bueno, pues, muchísimas gracias, Landy, y saludamos a uno de mis maestros, Enrique Mezquita, allá en el puerto de Veracruz. Saludos a Antonio, saludos a Ana María Noriega, gracias nuestra maestra en el directorio de talentos. Gracias a Rodelmar González, gracias a todo, a Cande Mayorga, al locutor también. Saludos a Javier Bitt, saludos a Luis Phillips, y a mucha, mucha gente que se conectó. Recuerden poner más corazoncitos, compartir esta transmisión y también activar las notificaciones. Landy, nuevamente, muchísimas gracias, buenas noches, que estés muy bien. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Hasta luego, bye. Hasta luego.